No, 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 bueno, dile que sí Niños de la audiencia, voltean a otro lado, este es horario para adultos Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo Perdón, esto no es para tomárselo a broma Cualquier persona actuaría como Marcela, al chile que sí Mira lo que hiciste, Barry Mira ese potencial Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí Jefe, diviértase, aquí lo espero ¿Acaso eres idiota? ¿No ves que es tan loca? Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando Es un poeta Jeje, es un poeta Vamos a ver cómo acaba la historia de estos dos Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Ok, no esperaba esto Jeje, jeje Me... ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio ¿Qué está pasando? Toma una muestra de tu propia caca ¿Sí, jeje ¿Qué? ¿Nee, ¿mada huara no? ¡Oi-sama! ¡Cocera ahí estamos! ¿Eh? ¿Chingos pasó? ¿Doemu? ¡Eso te pasa por zorra! Se tenía que decir Y se dijo Saca el tequila Señor, pero no tiene nada que ver Ah, ya Una pregunta ¿Y ese quién es? Je, ni puta idea Todos sabemos a dónde va esto Directo al final Su puta madre Su puta madre Su puta madre Moer cómori Doremo nakanakani neserashi Daga Minikuina